qué onda mi gente pues este es un nuevo vídeo el cual se va a tratar que ahorita me dirijo a una pastelería y se van a preguntar por qué porque voy a comprar un pastel porque hoy 8 de noviembre obviamente ustedes pues lo van a ver después del 8 de noviembre si cumpleaños marquitos y también cumpleaños el cris el que trabaja para marcos el niño la verdad yo no sabía y me marca mi papá hoy me soy una misión para que vengas a comer carne asada digo porque apa porque cumpleaños el cris me dice y le voy a hacer una carne asada aquí en el lavado y me dijo y ya le regalé también ya le hizo regalo y todo ah bueno le dije pues yo te llevo el pastel así que ahorita me dirijo aquí ya la pastelería para ver qué pastel agarro y llevárselo al lavado y puedes comer carne asada así que acompáñenme gente pues ya aquí llegamos al panamá para hacer publicidad a comprar el pastel del cris y escogimos este no sé mi mamá y quedó listo así que vámonos ahora sí a comer se ha dicho porque ni he desayunado nomás me comió un pan y ya hace hambre el cris lo que no sabe que tiene que morder el pastel porque íbamos a agarrar un pay de plátano pero le dije paul ese no se puede morder así que mejor agarro un pastel y mejor se agarra un pastel así que vámonos gente pues ya aquí llegamos al lavado bueno ahora son los pollos y del mero mero así que espérenlos próximamente porque están algo bien los pollos de mi papá y aquí ya tenemos el pastel a ver quién nos recibe oye cómo está eso el cumpleaños le tocó hacer la carne o qué no saben que cumplir años tú también igual que marcos igual el mismo día cumplimos años mira tenina el cris muchas gracias de nada que le regalaste nada el abrazo la mañana pues ya vieron mira está chiquito el asador ahorita vamos a esperar para poner la carne y a comer gente don chile ya tenía días que no lo miraba porque estaba enfermo de que no sé y de hecho le marqué como está don chile le marqué a sus fotos y me contestó que estaba enfermo que don chile o que ya todo bien ya se siente mejor si ya ando ya que tenía la coca la coca le hace daño no debe tomar la coca ya ya no hay refacciones no como y como dice de mi carrito arce ni en el auto son ahí hay refacciones aquí estamos de vuelta con ustedes que bueno muchas gracias por miren gente el pueblo dijo voy a llegar y voy a llegar directo a comer carne asada y ya ha visto toda la salsa le va a tocar hacer oye no se parece el jaimico que andaba allá en el concierto lo que ya estaba para poner la carne pero está muy bravo es que no es 2023 es de los de antes pues que usaban una piedra pero me ha puesto una botella viste gente pues como vieron todavía no se hizo la carne asada porque la lumbre está muy brava le están poniendo carbón para que no se quemen las cosas mi mamá hizo una quesadilla ahorita y no duró un minuto y así quedaron así que hay que esperarnos a que pongan la carne miren gente ahí vaya la carne asada tengo un hambre pero el que más se me antojó fueron estos chiles que está haciendo mi apaira gente pues esa es mi agua no hay cucharas llevo la hora de partir la carne al paulito no hay cucharas a ver el jaimico de gusto cucharas allá adentro el jaimico de gusto cucharas allá adentro el jaimico de gusto cucharas allá adentro el jaimico gente viene y trabaja aquí un día así menos que otro día para completar la palabra toys le falta la s bien buena la carne ahorita les enseño cuando estemos comiendo todo se llegó la hora buena era algo bien pegar el golpe mi mamá así echó el pedazón de carne así de la mexicana coman para ahorita comer yo los últimos serán los mejores los mejores premiados y luego para partir el pastel y tiene que haber mordida no? ah también falta que venga el case listo a ver si llega a ver si alcanza a llegar se llegó la hora de comer gente así que echarme una quesadilla porque hace hambre yo le dije a mi papá ha de estar enfermo los riñones o la vesícula por la coca ha de tener piedra va que te dije papá el ultrasonido sale una merma piedrita pero siempre siempre molesta pero maria es una molesta no y que esta tomando ahorita tomando medicamento que deshace las piedritas agua tomate de cholla a ver si no se va a salir todo a la te de que? de cholla chirimoya cholla cholla es que ando un poco medio distraído es que como voy a tomar Fanta ando distraído a ver como la ves que va a tomar Fanta? ah Fanta es por Fanta por ahora ya es poca es conca también un chilo es gas es gas es garra pero contiene menos menos este como se dice si quiere comer que se le duele andale si usted se quiere cuidar algo así agüita agüita ay 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 dame agüita si es cierto dale agüita amigo amigas amigo yo tomo mucha agua a ver dame un besito de quien es este? tómesela de la mía ah bueno ella se desayune come y cena con esa y me va a alivianar y se va a alivianar si porque si no y ya después de un año puede tomar mucha coca no 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 es crilla a ver si no don chilo no tome tanta coca porque imagínese se lo lleva el payaso si me lleva el payaso se lo lleva el que lo trajo ustedes si aquí todavía siguen comiendo y ahí sigue lo bueno hay que partir el pastel hay que partir el pastel y tu mamá se fue y no le va a tocar no a mi mamá no le va a tocar porque se tuvo que ir pero pero ahí le llevan un pedazo le vamos le damos un pedazo porque ni modo que el Chris se lo lleve en la bici y no puede ir manejando y con el pastel no hombre ay no allá tengo una casa también también ya vieron allá también le compró su familia un pastel al Chris miren quién llegó llegó la niña más bonita de esto llegó la niña más bonita de esto hola aquí ah sí no le gustó su peinado eh duele media hora así se llevó la hora de partir el pastelito tú préndalo porque yo le tengo miedo no 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 y párala tápale el aire no ya ves felicidades la pague no espero que la pague la tiene que guardar el pastel es una mordita pequeñona porque si no hay niña te han ido a cumple wey 16 16 está bien mordida mordida hay una mordida aquí en la zona estoy un muerdo luego mi papá se enoja porque no le toco el pastel quítate la gorra la hace embarrar no hubo mordida porque luego no comen pastel y ahí vieron al chef calvillo mira el paul, el paul se quedó con las ganas de San Gutiérrez ah pobrecito verdad? si o no? el otro mira el otro como viene mordida papá, mordida, mordida, mordida no quiere, no quiere, no le gusta ya a él miren gente como terminó este niño todo cochino que bárbaro, no eres el niño que venía hace rato tenga sus juguetes yo no los quiero gente pues como vieron ya partimos el pastel en el cumpleaños del Chris hoy así que ahorita no sé a dónde me voy a dirigir ahí si voy a una parte les muestro para este video más que nada se trató de la carnita asada que le hizo mi papá al Chris y pues quise mostrarles para que vean la emoción él estaba feliz con su pastel con nosotros porque él siempre nunca está de malas así que ahorita ya vamos a salir de aquí de lavado no sé a dónde me irijo pero ahí les muestro así que vámonos gente pues ya es que les dije que no sabía a dónde íbamos a ir pues nos venimos un ratito a traer a Paulo Valdomero al parque ahorita aquí se los voy a enseñar cómo se divierte, le gusta mucho venir a jugar y más si hay niños le encanta estar con niños a Valdomero camina, no seas flojo ya no quiso caminar oye te dije que no te iba a mover a dónde vas a ir, vente, vámonos a los columpios ven, córrele no, yo no, yo no vámonos le habla a la Jimena no quiere caminar otra vez le gusta mucho las resbaladillas así que le vamos a tener que pedir a Santa Claus una resbaladilla ya me di cuenta una, dos, tres, uno piensa que lo quieres bajar no, no quiere bajar mi gente pues así voy a finalizar este video el cual bueno mi papá le hizo una carnita asada al Cris y ahí pasamos la tarde con él una tarde agradable y al gusto y a gusto y también donde fuimos a llevar al parque a Paulo Valdomero espero que sea de su agrado y se vienen cosas algo bien y puramente ya seguir sumando y bendiciones mi gente